Parece que el Consejo Mundial ha dejado fuera a LA Park del 82 aniversario y de la empresa Así es, en las últimas horas se ha dado a conocer tanto el cartel del 82 aniversario como la función previa Que se dará el 11 de septiembre en la Arena México En donde en esa función, en un principio aparecía Volador Junior, LA Park y Super Parca Quienes se enfrentarían a los ingobernables, Dr. Wagner, Rush y Marco Corleone Pero eso ha sido modificado y en esa función quien tomará su lugar será el valiente Y para la magna función del 82 aniversario, donde en la lucha semifinal se iba a enfrentar LA Park, Volador Junior y Último Guerrero Contra Rush, Thunder y Dr. Wagner Junior, también hay un cambio El 1000% Guapo Shocker ha tomado el lugar de LA Park Y esto nos quiere decir que el Consejo Mundial ha hecho a un lado nuevamente a LA Park No sabemos si fue por los comentarios que hizo o el comentario más bien que hizo al final de la función O por el hecho de que le hayan apagado el micrófono en la función de su regreso No sabemos que es lo que pasó, en próximas horas se sabrá más acerca de este caso Sabemos que LA Park no se va a quedar callado Y va a explicar a los medios el porqué de su salida del Consejo Mundial Es algo lamentable ya que es un buen luchador Es un luchador que toda la gente lo quiere, que el público lo sigue Y no es justo para el aficionado que cambian así Tener LA Park en un cartel es algo muy bueno Y hacer un cambio, ponemos a Shocker, no menospreciamos a Shocker Pero LA Park sin duda estaba para esa lucha En el video que subí el día de hoy ya decía que la lucha semifinal No era muy atractiva por el hecho de tener a Último Guerrero y a Thunder Y ahora sin LA Park creo que todo se ha venido para abajo Creo que ese día la gente va a buchar al Consejo Mundial por lo que ha hecho Y más si el resultado final es algo polémico Bueno, seguiremos informando de todo lo que pase en relación a este caso de LA Park Y del Consejo Mundial de Lucha Libre Pero bueno, casi casi ya es oficial LA Park estará fuera del 82 aniversario Yo soy Chale García